AVEJORRO Insecto grande y zumbador que se agrupa formando colonias. Es muy velludo y la mayor parte de las especies son de color amarillo y negro. La lengua del abejorro tiene gran longitud, por lo que estos insectos pueden polinizar ciertas flores que las abejas, cuya lengua es más corta, no alcanzan a fecundar. La mayor parte de las especies de abejorros están divididos en tres castas obreras, machos o zánganos y reinas. La reina suele empezar una nueva colonia en las madrigueras deshabitadas de los ratones. Allí construye un pequeño montículo con polen y miel, y dispone una pared circular de cera en la parte superior. Luego deposita los huevos en esta celdilla y la tapa también con cera. Al principio, las larvas se alimentan del polen y la miel contenidos en su encierro. Después la reina las nutre a través de un agujerito que pérfora en la pared de la celdilla. Cuando las larvas se van a convertir en crisálidas, empiezan a confeccionar su capullo, que tiene forma ovalada y es de pequeño tamaño. Los abejorros que salen de estos primeros huevos son las obreras, de mucho menor tamaño que la reina, y que se encargan de llevar a cabo todas las tareas de la colonia, excepto la puesta de huevos. A fines del otoño todos los machos y las obreras mueren, pero la reina se oculta en los agujeros de los árboles o del suelo y allí pasa el invierno. Cuando llega la primavera origina de nuevo otra colonia. En ciertas especies de abejorros no existen las obreras. Estos insectos invaden los nidos de otras especies y depositan sus huevos en las celdillas que encuentran en la nueva morada. A veces suelen dar muerte a la reina de la colonia invadida. Sus larvas son alimentadas por las obreras sometidas, y cuando se desarrollan lo suficiente, los nuevos abejorros abandonan la colonia en busca de otros nidos. Abejorro. Bombus SP. Abejorro adulto cuidando de los huevos. Oh, por lo menos. Hola. ¿Para la chuva de material? No, esteße el ajuste que el sol. Podría que ver dei a los caballeros de la colonia invadida. ¿Verdad, sin 거야, o el amor sobrełe dice? Bueno, sigue creando lo Usually true. ¿De lo engan con el camino? ¿La Júper de ser inelos o اورa 사람들이 encima de nuevo? Gracias por ver el video.